¡Ojo! La pelota viene contra el área, lo bajó Vitancur. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo de Peñarol! Rubén Vitancur, que bien la bajó el 9. Un pelotazo frontal a la área. Y en lo que estábamos, si era roja o no, para el futbolito olivazo vino el tiro libre frontal. También creo que quedaron dormidos los agueros de Wander. Todos mirando la pelota, el que no la miró, el que la fue a buscar. Para bajar la maestra menta de espaldas al arco Rubén Vitancur. Y sacaron la boleada fulminante al ángulo izquierdo. Inatajable para el gubernamental Silveina. Y el delantero carboneo Rubén Vitancur anota un golazo. Gana Peñarol a los 34 minutos. Rubén Vitancur, Peñarol 1, Wander 0. Bueno, ahí pedía la pelota desde un tiro libre. O sea, desde la mitad, del otro a mitad de la cancha, del lado de Peñarol. Hubo que la baja, la baja con un defensa en la espalda y gira. Ya para bajarla de pecho ya gira y ya queda de frente al goleado y no la deja caer. Y la coloca contra un palo en el ángulo inatajable para el goleado, porque el goleado ni se tiró. Lógicamente que el gol favorece al Peñarol. Pero sinceramente para Vitancur le venía haciendo falta un gol porque el goleador venía jugando al Peñarol y no había convertido. Y esto es un golazo que lo deja Peñarol en ganancia a los 35 minutos del primer tiempo. La pelota viene para Hernández, tocó por Univazo, le quedó bravo, tiró, gole, 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 gole. Y una gran definición de bravo, sacó el remate contra el palo lejos del alcance del guanaveta Kevin Dabson. Y anota un lindo gol el equipo de Montevideo Wander para empatar el partido. Hernández, Univazo y bravo, el triángulo ofensivo y le quedó la pelota al chileno que se le llevó primero golpeando. Después una buena sucesión de toques, combinación de jugadas rápidas y gran definición del chileno. Bueno, está uno a uno, empató Wander, 42 minutos del primer tiempo en el Parque Viera. Bueno, ahí está, llegó tocando, ¿no? Empezó por el lateral, llegó tocando. Ya había probado, bravo, ya había probado, creo que dos tiros sin ningún mucho riesgo. Pero este sí, esto tocaron desde adentro del área, una pelota que la agarra medio embolsada, sin dejarla caerla, ¿no? Después de un pase, bien contra un palo, inatajable para Dawson. Un buen gol, buen tiro. Un jugador de ataque de Wander, derivó contra el Pozo, ese remate. El empate que fue, creo que la primera llegada clara que tuvo Wander en los 45 minutos, pero fue un lindo gol. Gente, viene ese aquí, lo busqué, como lo han dominado, lo viene entregando para que domine la pelota y arranque. Álvarez Wallace, Álvarez Wallace que la viene jugando a la punta derecha, va para la Quintana. Pase profundo de la Quintana, está por el área, al centro, venía a la punta derecha, va para Vitancur, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Witancur! Rubén Witancur en el primer palo, apareció por tomar esta pelota de la punta derecha. Y hay que darle la pelota bien servida al 9, no era un tema de falta de delantero, de falta de capacidad goleadora, era falta de generación. Hay que darle la pelota al delantero, hay que servirle la pelota de gol. Vaya si sabe definir Vitancur, si pudo hacerlo en Boston River, ¿cómo no lo va a hacer en Peñarol? Una jugada de la punta derecha vino al centro, la tomó como venía Rubén Witancur después del centro de Sequiel Busquets. Y anota Rubén Witancur de primera, de aire, como venía la en boca derecha, la mete contra un palo y Peñarol pasa a ganar 2 a 1. ¡Gol! Germán, ¿sabés de dónde nació la pelota? Es que Peñarol está a favor del viento ahora, pequeño gran detalle, ¿no? Saque de arco del golero, no llegó ni a mitad de cancha, donde roba Peñarol y ahí sale el contragolpe donde desborda Busquets. Y buena definición de Vitancur, no de sobrepique, sin ángulo, en el palo del golero, abajo y natajada para el golero. Como siempre, ¿no? Desborde por la punta, el centro hacia atrás y gol. Es el ABC del fútbol, la Quintana por derecha, ahora fue Busquets, pero fue un desborde bien hecho y mejor rematado por Vitancur, que es el segundo gol del partido del Chico Peñarol. Más pelota enviada larga, marca bien con golpe de cabeza a Vitancur, la Peñarol va recuperando, entregando pelota a la mitad de la cancha. Ahí el equipo vuelve, viene para Juan Acosta. Acosta para Diego Hernández, corre Hernández, arranca en diagonal. Se viene con la pelota de la punta de medio, mete el centro, bien, sacando Menonce. Devolvió y viene para que domine Pablo Ceperini. Se queda con la pelota dominada, mete el pase largo, viene para Nacho, corre a la Quintana, emprende velocidad, escapó, abre el juego, viene por la derecha, Vitancur por el medio. Rossi, el segundo palo, levanta la mano, Ceperini pidiendo la media luna. Le queda la pelota a la Quintana, la Quintana la viene jugando para Agustín Álvarez-Guala, metió el centro, Barca García. Devuelve al pelota, cobra altitud, le queda Ezequiel Busquets, Busquets que la viene jugando para la Quintana. La Quintana tocó más atrás, avanza Álvarez-Guala, tocó para Ceperini, se equivoca en la devolución y marca Beglio. Saca Beglio y viene para Univazo, Univazo controló con el pecho, le viene a entregarlo corta, viene para el chileno, pide Hernández, va para el chileno, pide Hernández. Ahí viene para Hernández, corre, va a tirar, tiró, viene, gol. Gol, golazo, golazo de Montemegro, Wander Hernández. Diego Hernández, una salida rápida, una estocada en velocidad del equipo huemio. Salió como trompada en contragolpe, dos pelotas a vila por el chileno, tuya y mía con Hernández. Bravo la devolvió al vacío, picó Hernández en diagonal, del medio hacia la esquina, izquierda del área, sacó el remate. Violento disparo salvando, un remate fulbundo, sacando de la presencia del guanameta Kevin Darsol, decretando la igualdad, golazo del equipo huemio, muestra el escudo de la camiseta, Hernández. Gran gol, huemio, empata el partido Wander, está en dos a dos en el Viena. Sí, la verdad que sí, un golazo, buena definición, pelota cruzada, justo le quedó para su izquierda, su pierna más hábil, le agarró un Dawson, medio que salgo, me quedo, medio que... Y un Dawson que no es muy grande, que se diga, medio que lo encubrió por arriba. Y no entiendo por qué Busquets, cuando picó Hernández, cruzado, no sé por qué Busquets se venía frenando, cuando quiso acelerar ya partió solito y en velocidad Hernández no lo pudo agarrar más. De ninguna manera vamos a discutir el golazo, ¿no?, como le pegó al ángulo. Pero la marcación que le hizo a la defensa de Peñarol, un desastre, le dio todas las posibilidades para que rematara al arco y que finalmente cometiera el gol. Bueno, va a entrar el número 25, está mirando el posible adelantamiento, es una opción. La pelota, atención, viene para que Domínguez Ferraria entre los Santurio, tiró, viene, gol, gol, le guanda al Santurio, Santurio, el hombre que recién entró, creo que la primera pelota que toca, viene la pelota contra el área Peñarol, que tiene enormes dudas ahora en el sector defensivo. Le dije que el partido no terminaba empatado y que iban a haber más goles, Santurio, después de un error defensivo, una duda, no sabían si sacarlo o dejarla. Y el que no dudó fue Santurio, que estiró la pierna, la punteó y de puntín metió la pelota para que no pudiese retenerle guaraveta Kevin Dabson y termina decretando el tercer tanto en el equipo de Montevideo Wander, Santurio anota el tercero de la Wander. ¡Tres a dos en el Viena! Bueno, tocó de vuelta un poquito de suerte, porque Santurio intenta un pase y pifia el mismo y se le queda la pelota para él, donde la puntea, buena definición. Qué regalo para él, ¿no? Porque recién entra y la primera pelota que toca va adentro, gol. ¿Cómo decíamos? Recién terminábamos de decir, ¿no? Es un partido que no iba a terminar en empate, Germán, tal cual. Los dos quieren ganar. Wander de Locatario, obviamente, va a seguir insistiendo, ¿no? Bueno, van a entrar Viatri, Alonso, se va Rossi, es uno de los que sale de la cancha. Rossi sale del campo de juego. Vamos a ver quién más salió. El gol de la victoria por ahora, el futbolista Santurio, que la primera que tocó la mandó a guardar. En una buena maniobra que contó con cierta fortuna también, porque intentó un pase y rebotó. La jugadora de Peñalol le quedó a él y después define muy bien. Con gol de Santurio, el tercero, le gana a Wander a Peñalol. Tres a dos, carga el carbonero. La pelota viene contra el área, atención. Le dio el caldo Menoso, que llegó del área, tocó para Vitancur. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hatrick! ¡Gol! ¡Le peñalol! Vitancur, entró al área, Vitancur. Otra vez la pescó. Le quedó la pelota regalada y en el último suspiro, en el último minuto, en el último aliento que tiene el partido. Vitancur, Hatrick. Anotó el tercero Vitancur para empatar el partido, que parecía ya perdido. Menoso había quedado del área como número nueve. Dominó, cuando se equivocó el zaguero, la dejó regalada a Aguirre. Y Menoso la entregó hacia atrás y Vitancur le pegó derecha. Razante, efectivo el número nueve, que juega con la once en la espalda, para mandar la pelota contra el poste derecho y empatar el partido. Todo igual, tres a tres. Partidazo en el Viena, igualó Peñalol. ¡Tres goles a lo Vitancur! Bueno, yo resultado en el famoso pelotazo al área, ¿no? Este, Menose, este, nunca dejó de confiar en ese pelotazo. Se quedó, se quedó en esa pelota que pasa por arriba de uno de los de la defensa de Wanderresta. Y Menose, como buen delantero, ¿no? Como buen delantero, digamos, de defensa. Tocó en pelota para atrás para Betancur, que define contra un palo lleno de gente delante de él. Y un gol que sigue todavía a Peñalol en la carrera.